La tela es mucho, me gusta que está muy guay. Y ya fue otra vez la luz. Elote de Pakistán. Sí, este amigo es de Afganistán. Tres veces al día. Arroz. No, arroz. Tres veces al día comida. Mira este perrico. Cuando yo lo pongo en manos, se me quiere morder. Ahora va a poner Nuri. No tiene nada. La conoce. Está muy amigable con Nuri. Con Eni no. Con Nuri sí. Eni, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Me Tu. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me Tu. Ya casi terminamos este alu para atrás. Eni dice que no quería, no quería, no quería. Y ya comió casi todos. Está picoso. Está picoso, pero está rico. Ahí tenemos huevos, frijoles. Que en control ya terminó también. Y tengo ahí té. Entonces ese es desayuno para hoy. Aparte tenemos ahí este que se llama colcha. Se han hecho en las casas. Están caseras. También están súper ricos. Como galletitas. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy ya vamos saliendo. Esta es la primera vez que llegamos a mi casa. Mi coelot. Ya estábamos en la casa casi una semana que no salimos, ¿verdad? Y hoy ya sabía, vamos a ir a una ciudad más cercana que se llama Eptaba. El día de hoy nos acompañamos. Eni. Eni. Eni pequeña. Ese también se llama Eni. Dania y Nuri. ¿Nuri qué son? Chupicha. Hola. Y nuestro chofer es el más cercano amigo de mi hermano. Es un carro muy pequeño, muy básico, que encontramos hoy. Y pueden ver el tráfico, cómo está el tráfico aquí en mi poquito. Siempre lo muestro, que es una... Siempre hay una caos de tráfico aquí. No hay reglas, no hay ley. Puedes estacionar tu carro en cualquier lado. Este lado, este lado, no importa. Está en medio de carreteras. No hay las banquetas para caminar, porque la gente se camina en medio de carreteras. Hay motos. Los niños, ya tienen como 15 años, 16 años. No creo que tienen licencias. Si manejan carros, motos, así. No, no, no importa. Ahí venden sandías. Y ahí viene unos trailers grandes. No sé cómo va a pasar con este tráfico. Y hay una cosa interesante, es que sí, sí hay policías, sí hay tránsitos. Ahorita voy a ver, a ver más adelante sí hay algunos. Pero no pueden controlar. Y yo creo que este es falta de educación. Falta de awareness. Educación vial. Sí. Que la gente no respetan. Y nuestro chofer está muy amable, que está dando paso a otros carros. Ahí está, mire, ahí está el tránsito de este tránsito. También ahí a este lado es una terminal de... No es autobuses, es como combis. Aquí en México ocupan las combis. Hay mayormente aquí todas las... Hay combis como tipo grandes y tipo pequeñas. Todo ocupan combis, mire, sí. Este tipo de combis aquí manejan para transporte públicos. Y gente sí camina ahí en la medio carretera. Medio calles. Hay gente camina, ahí se van carros, ahí se van motos. Así desde pueblitos. Y la verdad... Sí me da miedo para manejar aquí en este tráfico. Cuando está manejando uno, tiene que cuidar tu carro. Tiene que cuidar la persona que está caminando. Tiene que cuidar con las motos. Tiene que cuidar con el tráfico que se viene atrás. Un lado, otro lado. Mira ahí. Casi ya van a chocar. Estamos pasando por una tonal. Y está súper largo. No sé cuántos kilómetros hay. Pero... Súper oscuro. No tiene luces. Ese color es muy raro. Porque siempre los toneles tienen luces. Pero... Aquí no se ve nada como está ahí. Hora de la noche. Pero no, no es de noche. Estamos en este tonel. Que está entre Mancera y Eftabash. Este se me quedó bien. Este para la casa. Para estar en casa. Ya tengo uno casi igual. Se parece mucho como al colote. La tela es mucho que me gusta. Que está muy buena. Este me quedó súper bien también. Este no me quedó. Este me queda pegado. Este y este me quedan bien los dos. Pero los dos son rosados. Entonces aunque elegí nada más uno. Lo voy a llevar. Este y este no. Este y este no. Mejor este y este. Este y este. Ajá. Este dos son los dos. Y que tenga y que te valen dos. Entonces llévale este. Este dos. Así que voy a llevar este. Ahora ya estamos escribiendo para Dania. Estamos intentando buscar ropa para Dania. Pero aquí los chicos están en remodelación. Y acabamos de encontrar este. Está bonito. Vamos a ver si le queda. Estamos en la tienda. Y de repente se va la luz. Y así todo el mundo se queda a oscuras. Así es que esto es Pakistán. Entonces llévale este rojo y este. Está muy bonito. Pero tenemos ahí duda con las tallas. Este me dice que me había gustado mucho. Dices que no tienen una menos. Es un short Dania. Con Fergie. Dania. Y ya fue otra vez la luz. Se va y viene. Se va y viene. Estos vestidos que escogimos el día de hoy. Es que necesitamos unos como para que esté en la casa. Fresca. Fresquita. Y otro pues igual como para salir. ¿No? Ya vamos a apagar. Ya nos vamos. Porque se está yendo mucho la luz. Y ya no podemos ver bien. Yo no con cubre de bocas en todos lados. Ya vamos a apagar. Ahí está. Eso es para Dania. Me está diciendo Muhammad que la ropa de Dania. Está más cara que la mía. Dice que para los niños son más caros. Acá está toda la ropa. Esa sección es ropa de hombre. Arriba es ropa de niño. Y hasta arriba es ropa de mujer. Todos estos son puros camisas. Hay de varios colores. También están las telas por si quieres mandarlo a hacer. Y nos vamos a estar yendo la luz muy, 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 muy seguido. No sabemos cuánto más va a durar. O sea que sí andamos de medio de compras. Recuerden que andamos de compras también porque no trajimos mucha ropa. Siempre que venimos hacemos uso de las costumbres de aquí. Y nos vestimos como se visten. Entonces ya nos vamos. Bye. Tengo acá toda la sección de hombres. Y ahí están las telas también que venden para hacer los trajes. Pues ya salimos de... Ahora es una tienda que tiene muy buenos descuentos. ¿Cómo se llama? Focus Focus en Aptabad. Tiene buenos precios y buenas ofertas y buena calidad de ropa. Eso siempre venimos aquí. De hecho uno de mis vestidos con el que me casé hace muchísimos años. Con Muhammad. Lo compramos aquí. Y todavía sigue en perfecto estado. Por eso nos gusta venir a esta tienda. Ahorita ya estamos en Aptabad. La ciudad más cercana de mis pueblitos. Aquí mira el camello. Aquí pueden ver los camellos. También aquí está una ciudad un poquito más grande. Un poquito más avanzada. Pero como que el gobierno no cuida a muchos. Había este uno de las más bonitas ciudades en Pakistán. En Provencia ha estado de este lado. En Norte. Pero ahorita ya no. Ya está como muy descuidado. Y una cosa también muy raro para mí. Hoy es sábado. Pero hay clases. Algunas escuelas sí tienen clases. Algunas escuelas sí están abiertas. También me dio un shock. El sábado sí. También trabajan aquí en Pakistán. En las escuelas. Y aquí tenemos ahí uno de hospital más grande de Pakistán. Por eso está tráfico por este lado. Se llama You Medical Complex. Está en Ciudad de Aptabad. Pues hoy aquí en la ciudad tenemos acceso a alguna comida rápida. Y bueno, vamos a invitar a las niñas. Vamos a llevar también para la comida de Muhammad. La casa de Muhammad. Vamos a comer un poquito de fast food el día de hoy. La Dania ya va a comer papas. Venimos aquí a comer a KFC. Todas las, casi todas las paquetes de pollo. Como pollo con gente. Pollo, bolles, hamburguesas. Todas están súper picosas. Como que tienen muchas, muchas masalas. Llevan como muchas masalas. Tienen diferentes, no sé, ingredientes. Diferentes recetas. Pero es súper picoso todos. Estoy comiendo ahorita hamburguesas. También está picoso. Un poquito salada. Y tienen diferente que allá en México. ¿Qué tal quedó? ¿La pollo? ¿Cómo está? Está bueno pero está limpio. Compramos unas bolas para Dania. Pero no podía comer porque está picoso. Ya vamos un poco de regreso. Vamos a pasar solamente a un mini super que hay por aquí. Para llevar algunas cosas. Ya no llegamos al centro. Entonces, bueno, ya nos vamos de regreso. Y a lo mejor otro día vamos a regresar con más calma. Bueno, vamos a llevarnos un carrito de estos por si lo necesitamos. Aquí ya viene Muhammad y las niñas. Una llora, la otra se calla. Ay, Dios mío. Llévate. Ah, ya. Hay un carrito. Vamos a ver. ¿Qué encontramos por acá? Ya estamos de regreso a la casa. Desde Eptabad. Ciudad de Eptabad. Que está más cerca. Para la casa. Está en medio camino. Aquí paramos. Encontramos unas personas que venden aquí esquites. Están súper frescos. Y súper ricos. Venden en muchos lugares. Hay aremas. Aquí, allá abajo. Se anticipan en su carro. Si compran. Y este tipo, como tardecita, está muy ricos. Luego que está más suavecito. Está más fresca. Luego, luego le sacan de su... Como cáscaras. Así. Y está fresquecito, rovecito. Y así se cocina. En sal. Puro sal. Entonces, así están. Como están, sacan de sus cáscaras. Y cuando cocina, se quedan así. Están súper, súper ricos. Y cuando vienen a Pakistán, deben de probar estos... Deliciosos elote de Pakistán. Y este es amigo es... Hoshale. 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 Hoshale.